Ok, me imagino que saben que grabo el hexagrama del día un día antes, ¿verdad? Para que me dé tiempo de revisar la carta base, de sacar el hexagrama y además poder compartir la información, ¿no? Es decir, estoy grabando este vídeo el día 30 para darles la información del día 31. Así que estoy grabando esto en pleno día del hexagrama 43. Les vengo a contar esto porque tengo que decirles que es increíble cómo se va cumpliendo todo. Esta mañana entro en mi cuenta bancaria y veo que hay un problema bastante serio, donde una cantidad muy, muy importante para mí en euros se ha ido. El lichín ya lo estaba avisando, es un día de problemas, uno tras otro, pero no hay que sacar las armas. Es el día de contar esta solución y compartirla, ¿no? De hecho, en telegram les conté un poco más sobre el chisme antes de ponerme a grabar ahora este vídeo, ¿no? Este problema serio se va a solucionar y de hecho me ha servido para aprender una cosa muy importante. No dejes que nada te baje tu vibración. Los problemas inesperados pueden ser como un rayo que te caen encima y me ha costado medio día para poder controlar ciertas emociones y poder poner el foco en la claridad, pero el lichín me ha ayudado a entender la estrategia que tengo que seguir. Y estoy convencida de que a ustedes les pasará lo mismo, sea lo que sea por lo que estén pasando. Si usan la estrategia, la claridad mental y se aferran sobre todo al valor del honor, a la verdad, van a salir fortalecidos y las cosas se van a solucionar. Y el carácter y el espíritu se subliman. La gestión emocional es muy clave. Y el hexagrama de hoy, es decir, del día 31 de enero, es increíble, pero es el hexagrama 1. Miren cómo es. Vamos al libro. ¿Se acuerdan del hexagrama del día 30? Cinco líneas Yang y una línea Yin al tope, que estaba queriendo como ser expulsada. Hoy, pues se ha conseguido. El día 31 ya tenemos esa línea Yin fuera. Y como vemos aquí, tenemos los dos trigramas de cielo. Vamos a pasar la página para poder leer lo que dice el dictamen. Dice, lo creativo obra elevado logro, propiciando por la perseverancia. Bien, ¿qué podemos esperar de hoy? Miren, hoy en la carta base también tenemos un daño. Vamos a verlo allí. Tenemos un caballo de madera en un daño con el buey del mes. Vayan acostumbrándose a este sabor, mi gente, y a empezar a ser resolutivos. Los problemas van a venir, pero depende de uno cómo sacarle el jugo y solucionarlo. ¿Qué implica este daño entre el caballo y el buey? Tensiones internas o desafíos en las relaciones interpersonales. Va a haber que trabajar en encontrar un equilibrio, un balance, un compromiso para superar los desafíos que surgen de esta interacción bastante energética y desarmónica, por cierto. Este daño también puede influir en la toma de decisiones, haciendo que seamos más susceptibles a decisiones más impulsivas o a enfrentar consecuencias no intencionadas de nuestras acciones. También podemos experimentar un comportamiento que sea como intermitente o variabilidad en las reacciones y en las emociones por la influencia tan desestabilizadora que hay en esta relación caballo-buey. El I Ching nos dice con este hexagrama que estás bajo estrés y que por lo tanto estás sujeto a enfermedades del sistema nervioso básicamente y a enfermedades que afligen a la cabeza y la caja torácica. Esto es lo que dice. Y que necesitas descansar. Haciendo esto, descansando, tu estado de salud, de bienestar puede mejorar. Si hay conflictos, hay que confiar en un buen mediador. Pero también hay que asegurarse de que mantenemos los impulsos bajo control. Y si somos capaces de esto, pues el resultado puede ser bueno. Porque ¿qué pasa con este hexagrama de hoy y más la energía del día que tenemos? Pues miren, este hexagrama es el primer hexagrama de los 64 que tiene el I Ching y es un símbolo del cielo, como vimos, de creatividad. Es potencia propulsora. Es la cúspide del poder Yang, es decir, lo masculino, activo y positivo. Es extremadamente poderoso, muy enérgico. Y esto sugiere acción, sugiere persistencia, energía y voluntad para lograr los objetivos. Lo tenemos excepcionalmente favorable. Pero durante este periodo, durante este día, hay que dirigir la energía hacia el logro de metas que sean dignas, que sean nobles. Ya nos hemos quitado de encima, o se supone, todas esas cosas sin importancia, cosas triviales que pueden atraernos de alguna manera. Esa era la idea de ayer. Y tiene todo el sentido, porque si hoy, 31, seguimos con el RQR que teníamos ayer día 30, pues hubiese sido peor. Hay que conocer cuándo actuar y cuándo no actuar. Eso es fundamental. Por lo tanto, según las tendencias cósmicas, seguir adelante y tomar la iniciativa. Pero cuidado, porque este hexagrama representa al pico máximo de energía yang, y eso solo puede significar una cosa. Ya saben que todo es cambio. Entonces la energía yin le seguirá necesariamente. Después de cualquier fenómeno en el cosmos que alcanza su pico, pues está destinado a bajar, a disminuir. Esa es la naturaleza de las cosas, hasta que empieza otro ciclo. En este momento, con este hexagrama que estamos viviendo hoy, el crecimiento espiritual se aceleró con mucha fuerza. Para que no nos apartemos de ese camino de la corrección, para mantenernos fieles a los principios morales y los objetivos nobles. Estas situaciones que nos ocurren, nos hacen enfrentarnos a nosotros mismos para ser honestos y justos. El hexagrama nos indica que, mayormente, la situación se va a desarrollar de acuerdo a tus expectativas. Que ahora es momento adecuado para llevar a cabo tus ideas y para alcanzar esa felicidad y prosperidad. Así que, si ahora, en gran parte, se pueden cumplir tus expectativas, procura tener una visión clara y unas expectativas positivas. No estés pensando, no se va a solucionar, es muy difícil, no sé si podré hacerlo, etc, etc. Porque, si esperas eso, si esa es tu expectativa, obtendrás eso. Y que tampoco estén bajo una energía de carencia, tipo, voy a dejar de ser pobre o voy a dejar de estar enferma. Estás teniendo unas expectativas de carencia, en realidad, con un tono negativo. La experiencia o la expectativa adecuada que tú quieres alcanzar y que quieres darle a tu subconsciente, al universo, a Dios, al Tao, a lo que quieras. Debería ser más tipo, voy a superarme, voy a incrementar mi abundancia, ayudando también a mi familia y a mis amigos. O, como estoy trabajando en mi bienestar, voy a estar mucho mejor todavía, a sublimar mi salud, para compartir tiempo de calidad con mi familia. ¿Ven? Y no solo es tener esa expectativa, sino ponerte a trabajar para que eso se cumpla. La fuerza creativa de ese hexagrama significa que las circunstancias son verdaderamente significativas. En cualquier dirección que mires en este hexagrama, estás viendo todo yang, el cielo, estás viendo que esta situación va a ser la base de los logros duraderos. Así que aprovechala, usa toda esa energía que tengas de queja, de frustración, de ira, de miedo, de angustia, sea lo que sea por lo que estás pasando. Y transmútalo con esta creatividad tan alta, con esta luz del cielo que la tenemos duplicada en el trigrama. El cielo multiplicado por dos. Y ya sabes que dos trigramas iguales se potencian el uno al otro. Y mujeres, hoy, 31 de enero, nuestra tendencia será a estar más agresivas, con una tendencia excepcional a dominar. Así que esa energía, usémosla de una forma que sea acertada, sin herir a nadie, ni a nosotras mismas, y enfoquémonos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir adelante. Vamos a prestar atención a no ser demasiado descuidados, porque también hay como una tendencia hoy al despiste, al descuido. Superar la pereza, no desperdiciar el tiempo en trivialidades. Y si deseas mantener, digamos, tu status quo o comenzar un nuevo proyecto, puede ser hoy. Les dejo en Telegram los alimentos correctores del día, según la medicina tradicional china, como siempre. Y también las gemas. Allí nos vemos. Compartan, comenten y suscríbanse al canal. Los vemos mañana. Chao.